En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, a la hora y a la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense hermanos. Mis amigos, hay ocasiones en que una pregunta muy sencilla te puede llevar muy lejos. Una pregunta sencilla te puede acompañar por un largo camino. Bueno, se dice que Santo Tomás de Aquino, el gigante de la teología católica, de niño, se hacía una pregunta muy sencilla. ¿Qué es Dios? Así como se oye, ¿qué es Dios? Y esa pregunta sobre el ser y el obrar de Dios, lo acompañó toda su brillante vida. Nosotros vamos a hacer una pregunta un poco más concreta, más pequeña, más humilde. La pregunta con la que vamos a empezar este itinerario de enseñanzas es así cortita. ¿A qué vino el Espíritu Santo en Pentecostés? Esa es la pregunta. ¿A qué vino el Espíritu Santo en Pentecostés? Que también es una manera de preguntar, ¿por qué hacía falta el don del Espíritu? O también es una manera de preguntar, ¿qué hacía falta después del sacrificio de Cristo en la cruz? O también es una manera de preguntar, ¿en qué sentido estaba incompleta esa maravilla que era la ley que Dios comunicó a Moisés? Vamos a empezar por ahí, vamos a empezar hablando de Pentecostés. Vamos a empezar comentando, ¿a qué viene el Espíritu Santo en Pentecostés? Pentecostés, con una premisa muy importante, y es que Pentecostés tiene una historia que podemos llamar su raíz y tiene unos frutos. Una raíz y unos frutos. Y a quienes amamos al Espíritu Santo, y a quienes amamos Pentecostés, tiene que interesarnos tanto la raíz como los frutos. No podemos quedarnos solo con la foto del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Esa foto, por darle un nombre, ese momento en el que tiembla la tierra, hay lenguas de fuego, y una predicación portentosa del apóstol Pedro, ese momento, esa foto, tiene una historia, una raíz. Y esa foto no es la última foto. En cierto sentido, es el comienzo de todo este camino maravilloso, que es el camino de la Iglesia. Pero volvamos a la pregunta, seamos obstinados en la pregunta, ¿a qué viene el Espíritu Santo? Sorprendentemente, ha habido gente, que no echa de menos al Espíritu Santo. No lo echan de menos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta de una comunidad cristiana en Éfeso. Y nos dice, que el apóstol Pablo, les hizo también una pregunta muy sencilla a ellos. Ustedes recibieron el Espíritu Santo, cuando fueron bautizados. Y ellos respondieron, eran cristianos, habían sido bautizados, creían en Cristo, sabían de la resurrección. Pero respondieron, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo. O sea, que vivían como cristianos, seguramente con algunas deficiencias, que se yo, pero, parece que no les hacía demasiada falta. Quien tuvo que hacer la pregunta, fue Pablo. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo, cuando fueron bautizados? Y la respuesta de ellos fue, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo. Esto nos hace ver que nuestra pregunta sencilla, no es obvia. Es una pregunta sencilla, es una pregunta corta, pero no es obvia. ¿A qué viene el Espíritu Santo en Pentecostés? Si nosotros abrimos el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se cuenta Pentecostés, vemos que el Apóstol Pedro, en su predicación, da una respuesta. Su respuesta es, el Espíritu Santo viene a cumplir una promesa que Dios había hecho. Esa es la primera respuesta que da Pedro. Este es el cumplimiento de una promesa. Ustedes recuerdan lo que sucede en Hechos 2. La gente, burlándose un poco de la escena, decían, estos están medio borrachos, están llenos de mosto. Y entonces, Pedro dice, no, apenas son las nueve de la mañana. Lo que sucede es que Dios está cumpliendo su promesa. Dios había prometido que eso iba a suceder. Por ejemplo, en el libro de Joel, en el capítulo 3, aparece eso. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. En Ezequiel capítulo 36, está también la promesa. ¿Cómo está en Ezequiel 36? Les voy a dar un corazón nuevo, y un Espíritu nuevo. Derramaré sobre ustedes un Espíritu nuevo. Ahí estaba esa promesa. Siglos atrás de Ezequiel, tenemos la oración que hace el Rey David. la oración magna de arrepentimiento, capítulo 51, es decir, Salmo 51. Renuévame por dentro con espíritu firme. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. La súplica de David, encuentra una respuesta, en las palabras de Ezequiel 36, y en las palabras de Joel 3. Es decir, que se trata de una promesa. Ya tenemos una primera respuesta. ¿A qué viene el Espíritu Santo en Pentecostés? Viene a cumplir una promesa. Una promesa que Dios había hecho. Pero como somos niños, preguntones, vamos a seguir preguntando. ¿Y por qué viene esa promesa? ¿Por qué Dios hace esa promesa? ¿Qué es lo que hace que Dios haga esa promesa? Sobre todo, teniendo en cuenta que Dios ya le había dado tanto al pueblo de su elección. Dios les había dado tanta luz, les había dado tanto amor, les había dado alianza, les había dado profetas, sabios. ¿Qué hacía falta dentro de toda esa maravilla de dones para que Dios tuviera que prometer algo más? Y sobre todo, ¿cuál es la diferencia entre este don que es el don del Espíritu? Tú sabes que ese es uno de los nombres del Espíritu Santo, el don. Es el que es don por esencia. Él mismo es regalo. ¿Cuál es la diferencia entre este don y todos los anteriores dones? Toda la catarata de dones que Dios había dado. ¿Qué es lo que hace distinto a este don? Vamos a buscar esa respuesta. La estamos buscando. A ver, ¿qué es lo que hace diferente este don? Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el gran don que Dios ha dado a su pueblo es la alianza que se identifica con la ley de Moisés. Es decir, para el judío, el don de la ley y el don de la alianza son un solo don. Porque en esa alianza, en esa ley se dicen las mismas palabras ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y por eso dice el libro Levítico ustedes van a ser santos porque yo el Señor soy santo y los he escogido para que sean míos. especialmente ese versículo del Levítico nos muestra que para el pueblo elegido, para el pueblo judío, el don de la ley y el don de la alianza son una sola cosa. Y si Dios había hecho alianza con ellos y si Dios había otorgado el don de la ley, entonces nuestra pregunta nos lleva a esta otra pregunta. ¿Qué le faltaba a esa ley? ¿Qué era lo que estaba incompleto en esa ley? Intentemos algunas respuestas para entrar en sintonía con el don del Espíritu. Alguien entre ustedes ha hablado de amor pero resulta que lo primero que manda esa ley es amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. A veces se escucha predicar que el Antiguo Testamento es un Dios rigorista, amargado, vengativo, colérico, estricto mientras que en el Nuevo Testamento está el Dios de la ternura, la compasión, la misericordia, la bondad y la comprensión. Esa simplificación no cabe porque hay demasiadas manifestaciones y declaraciones de amor tierno en el Antiguo Testamento. Si te tengo que recordar una toma esa del profeta Isaías te tengo tatuada en mi mano aunque una madre se olvidara de su criatura yo jamás te olvidaría. Es decir, hay tantas declaraciones de amor, de amor apasionado, de amor intenso que no podemos decir que en el Antiguo Testamento faltara amor. Tampoco debemos decir esto aquí entre paréntesis que en el Nuevo Testamento falta la dimensión de la justicia en el sentido de enseñarnos que todo pecado tiene consecuencias. El otro día veía una estadística la persona de la Biblia que habla más del infierno es Jesucristo. O sea que pretender resumir o simplificar la Biblia en términos de que el Antiguo Testamento es el Dios bravo y en el Nuevo Testamento es el Dios tierno eso no corresponde a la Biblia. Pero si hay algo que descubrimos y es que en el Antiguo Testamento la ley muestra lo que hay que hacer. La ley muestra lo que se debe hacer. Y consiguientemente la ley muestra lo que se debe evitar y lo que no se puede hacer. Podríamos comparar a la ley como lo dice el Salmo 117 con una lámpara y de verdad la palabra de la ley es una lámpara que ilumina que despierta la conciencia que aclara sobre donde está el bien y donde está el mal. Eso es indudable. Pero descubrir en donde está el bien y en donde está el mal saber que es lo que tengo que hacer y que debo evitar aunque es necesario no es suficiente. La ley y la ley de Moisés la ley que aparece en el Antiguo Testamento esa ley presta un servicio absolutamente único un servicio bendito que el pueblo de Israel experimentó como prueba de su condición de elegido. en efecto esa elección se manifiesta en que el pueblo tiene una luz que no tienen los demás pueblos. Eso está maravilloso. Eso está muy bien. Precioso. Es algo necesario pero no es algo suficiente. No es algo suficiente porque aún sabiendo lo que debo hacer no siempre encuentro las fuerzas para hacerlo aún sabiendo lo que debo hacer otros afectos emociones o amores compiten con el amor que yo le tengo a Dios por ejemplo una persona que está herida una persona que tiene rencor en su corazón una persona que está frustrada una persona que ha sido maltratada esta persona puede darse cuenta de muchas cosas con su cabeza pero su corazón su corazón no alcanza a caminar a marchar a ese ritmo yo puedo saber perfectamente que el odio es una cosa repugnante y sin embargo seguir sintiendo rabia porque mi papá nos abandonó y por eso tuvimos que pasar hambre y por eso tuvimos que recibir humillaciones y yo no logro querer a ese tipo la ley me puede decir no odies pero la fuerza del recuerdo de la herida del rencor me paraliza por eso hay un libro al que yo le hago propaganda soy de los pocos que le hace propaganda un libro de la biblia el libro de baruc creo que de aquí a los 100 años de la renovación aparecerá otro predicador que le haga propaganda al libro de baruc el libro de baruc es para mi el más precioso examen de conciencia del pueblo de Dios en el libro de baruc baruc fue el secretario el amigo cercano el primer discípulo del profeta jeremías y la reflexión de baruc se inscribe en la época del destierro a babilonia es decir la época de la peor caída de la peor humillación y del dolor más grande porque para el judío nada fue peor en el antiguo testamento que el destierro profetas del tiempo del destierro son jeremías y ezequiel no es casualidad que ambos anuncian una nueva alianza un nuevo corazón y un don del espíritu eso no es casualidad entonces en el libro de baruc tenemos un hermoso examen profundo examen de la situación del pueblo el pueblo de Dios siguiendo un poco el itinerario que también tenemos los seres humanos si tu miras a los niños con mucha facilidad el niño rechaza esquiva su responsabilidad de inmediato encuentra un culpable es que mi hermanita es que mi hermanito es que es que la culpa siempre está afuera la gran mayoría de los niños obran de esa manera cuando Israel empezaba a caminar en la presencia de Dios fue como un niño nos dice el libro del deuteronomio y este niño este Israel niño se acostumbró a pensar que cada vez que las cosas le salían mal era porque le hacían bullying porque los otros niños es decir los pueblos vecinos por ejemplo Moab Egipto los amorreos los hititas siempre la culpa estaba afuera porque esa tendencia es muy humana yo soy bueno pero lo que pasa es que las cosas no se me han dado pero yo soy bueno yo soy víctima la culpa la tienen los hombres o las mujeres o los ricos o los comunistas o este gobierno o el gobierno anterior la culpa la tiene este papa o el anterior papa o el concilio vaticano o la culpa la tienen los jóvenes que no sirven para nada o los sacerdotes que no predican el corazón humano es una máquina de justificaciones y de acusaciones como hay unas 6 o 7 personas que están tomando apuntes levanten la mano los que están tomando apuntes verán que son 6 o 7 mira ahí está 6 o 7 escribe esa frase escribe esa frase el corazón humano es una máquina de justificaciones y de acusaciones es una de las consecuencias dolorosas del pecado original que uno es bueno para acusar afuera y bueno para justificar adentro el corazón humano es una máquina de acusaciones y de justificaciones y hacer el proceso el proceso de conversión se describe con este movimiento de la mano por favor extienda usted su mano derecha y utilice un índice por ejemplo vamos todos a acusar a Silvia Mariela extiendalo para que veamos el proceso y ahora haga esta operación tome ese dedito y dele la vuelta para que mire hacia usted es algo muy infantil pero hagámoslo otra vez otra vez por favor usted extiende su dedo y da la vuelta su dedo hacia usted hacer ese ejercicio a usted a usted le toma cuatro o cinco segundos al pueblo de Israel le tomó prácticamente mil años hacer ese ejercicio es decir darle la vuelta al dedo dejar de pensar si la culpa la tenía Moab o si la culpa la tenía Asiria o si la culpa era de los caldeos o si la culpa era de los persas o si la culpa es de los romanos o si la culpa es de mi papá de mi mamá la culpa la culpa la culpa somos buenos para eso porque el corazón humano es una máquina de justificaciones de lo propio y acusaciones de lo ajeno somos buenos para eso y que hacemos que hacemos con ese corazón la respuesta tiene dos fases y esta es este es el centro de la enseñanza que quiero compartirle hoy la respuesta a ese corazón podrido ese corazón podrido porque lo llamo corazón podrido porque es el corazón que todo lo pudre es el corazón que destruye los matrimonios porque cuando tú entras en una constante actividad de justificación de lo tuyo y de acusación de lo ajeno dime que matrimonio dura no es posible por eso hablo de un corazón podrido este es el corazón podrido que destruye las naciones porque destruye las naciones porque ha sido diseñado para eso como lo muestra especialmente el comunismo es eso exactamente vamos a llenar de odio a la clase proletaria a la clase obrera para que se levante con fuerza contra los pequeños burgueses y para que echando lejos a esos pequeños burgueses por fin los medios de producción pertenezcan al pueblo pero en ese ejercicio los que dirigimos al pueblo quedamos mandando eso se llama el comunismo eso es exactamente lo que sucedió hace 100 años por estos días se está cumpliendo esa fue la revolución bolchevique inyectar podredumbre al corazón para producir un movimiento ascendente cargado de odio y en esa ola en esa ola montarse a veces utilizamos el verbo sorfear no ya sabes la tablita aquella que está sobre la ola entonces el comunismo es el arte de sorfear el odio yo de usted escribí esa frase el comunismo es el arte de sorfear el odio es producir odio para luego montarse en la ola del odio y quedar mandando ese es el comunismo la denuncia comunista puede ser cierta pero la inyección de odio no se cura en generaciones no se cura porque por supuesto para hacer una denuncia tienes que decir cosas ciertas entonces este es el corazón podrido el que divide los matrimonios el que divide las naciones el que destruye a la iglesia también toda la culpa la tienen esos progresistas toda la culpa la tienen esos tradicionalistas que no salen del preconcilio y entre los preconcilio y los posconcilio se despedaza la iglesia ¿por qué? porque el corazón podrido pudre ¿qué solución tiene el corazón podrido? el corazón podrido le duele a Dios el corazón podrido ha despertado lo más entrañable y lo más hermoso de la misericordia divina y la sanación vino en dos fases la primera fase fue encender una luz una luz esa luz es la luz de la conciencia sobre lo bueno y sobre lo malo llamar bien a lo bueno y llamar mal a lo malo esa es la primera respuesta recuperar el sentido de qué es lo bueno y de qué es lo malo sin ese presupuesto no se puede hacer nada si no volvemos a llamar bien a lo bueno y mal a lo malo no es posible hacer nada porque todo da lo mismo y porque entonces lo único que interesa es quien tenga mayor fuerza o mayor astucia para imponer su propio estilo su propio gobierno su propia agenda su propia ley es un poco lo que está sucediendo en muchos de nuestros países la gente está perdiendo esto está orquestado ¿no? esto no es casualidad hay hilos que gobiernan esto es lo que llamamos nuevo orden mundial hay hilos que gobiernan esto eso de que en todas partes se presenten los mismos proyectos de ley eso de que en todas partes se presenten las mismas blasfemias eso de que en todas partes se quiere lo mismo el aborto libre gratuito como derecho etcétera y todas las demás desgracias hay hilos que mueven eso pero detrás de esos hilos la gran filosofía es que no se pueda llamar bien a lo bueno y que no se pueda llamar mal a lo malo esa es la gran tendencia pero resulta que la primera parte de la respuesta es exactamente que volvamos a llamar bueno a lo que es bueno y malo a lo que es malo y ese fue el don de la ley pero esa es solo la primera parte la primera parte es esa que uno recupere el sentido de lo bueno y de lo malo que uno pueda identificar que es bueno y que es malo hasta ahí estamos bien pero sucede que cuando yo identifico lo bueno y lo malo todavía no le he dado completamente la vuelta a ese dedo índice acusador porque yo todavía puedo decir si yo sé que hago algunas cosas mal pero es que y ahí viene toda la justificación pero es que no sabe lo que me ha hecho mi esposo pero es que no sabe lo que ha hecho este gobierno es que no sabe lo que ha sucedido es decir a pesar de que uno conozca lo bueno y lo malo todavía no ha cambiado la vida porque no ha cambiado porque todavía uno sigue justificándose por eso digo que la sanación la solución tiene dos fases la primera fase para sanar sanar que el corazón podrido el corazón podrido el corazón podrido cual es gálatas capítulo 5 los frutos de la carne son y ahí entra hechicería lujuria rencilla borrachera excesos ese es el corazón podrido y es el corazón que todo lo justifica y es el corazón que hace marchas del orgullo y es el corazón es el corazón que se ufana en su odio en su vicio y llama eso un derecho el derecho de drogarse el derecho de abortar el derecho de maltratar el derecho de humillar al que no piense como yo según el pensamiento de moda entonces como se sana el corazón podrido fíjate que cual fue nuestra pregunta inicial a que vino el espíritu santo y la respuesta ya por donde vamos vino a sanar el corazón podrido todavía la gente me mira así con cara de que padre no estás exagerando un poco con corazón podrido tal vez si fuera corazón inmaduro corazón desorientado corazón equivocado y yo mientras tanto machaque que machaque corazón podrido llámalo corazón podrido podrido es que está sabes por qué insisto en eso sabes por qué insisto en eso yo no sé si alguna vez se te ha podrido a ti un alimento en tu casa y si se te pudre el alimento en tu casa y llega alguien con uno de estos atomizadores con uno de estos ambientadores y te dice mira echemosle un poquito de este ambientador tú me sacas de tu casa esa no es la solución cuando David dice crea en mí un corazón puro no estaba diciendo sabes señor creo que he tenido algunos errores David no estaba diciendo pienso que he estado un poco desorientado tal vez me propasé tal vez tal vez me propasé un poco o sea haber mandado asesinar a Urias hombre no estuvo bien no fue correcto yo he podido manejar eso de otra manera en cuanto al adulterio con Betsabe pues al fin y al cabo todos somos humanos y realmente yo creo que otro hubiera hecho lo mismo que yo o sea cualquiera hubiera hecho lo mismo que yo hice con ella cualquiera David no hace eso y eso es lo maravilloso del libro de Baruch en el libro de Baruch la máquina de las justificaciones se paró ya no me voy a justificar más que pasa el día que uno deja de justificarse pueden pasar tres cosas para tus apuntes pueden pasar tres cosas distintas el día que la maquinita dijimos que el corazón podrido es una máquina de justificaciones de lo de uno y acusaciones para los demás todo lo malo que me suceda la culpa es de la culpa es de la culpa es de y por si acaso la culpa es de Dios porque para que hizo mal el universo que pasa el día que la máquina de las justificaciones se estropea se detiene se cansa pueden pasar cualquiera de estas tres cosas de estas tres cosas la persona puede entrar en caída libre en depresión profunda amargura nihilismo muerte incluso hasta el suicidio ¿está sucediendo? si la gente se está matando en algunos países el suicidio está eliminando más seres humanos que el cáncer que los accidentes cerebrovasculares que los problemas cardíacos que los accidentes de tráfico el día que la máquina de las justificaciones se para porque se estropeó porque se cansó o por cualquier motivo ese día hay tres salidas y solo tres una depresión y caída libre es la persona que dice mi vida es un fracaso la vida me quedó grande como decía por ahí alguno la realidad y yo no nos entendemos esto no tiene sentido creo que lo único que me falta es un poquito de valor para acabar con esta desgracia esa es una posibilidad y tristemente hay gente que está tomando ese camino a veces de modo drástico a veces simplemente dejándose morir sus vidas se van volviendo no vida sino una especie de larga y dolorosa supervivencia hay gente que no vive simplemente sobrevive quizás con uno que otro consuelo quizás aquí una borrachera quizás aquí me hago una compra para sentir que ya tengo algo quizás una orgía quizás explosiones que no duran relámpagos en una noche que no se despeja esa es una posibilidad cuando se para la máquina de las justificaciones no logro entender esto que llaman vida no lo logro entender pero sabe que ya no me importa y me voy dejando llevar o acabo con todo esa es una posibilidad otra la otra posibilidad la primera se llama desesperación la otra se llama cinismo el cínico dice pues sentido no tiene lógica no tiene justicia no hay pero que importa que siga la fiesta que siga la fiesta entonces el cínico se devuelve a lo que había antes del don de la ley es decir deja de llamar bien al bueno a lo bueno y mal a lo malo y toma una postura quizás incluso de orgullo sobre su situación entonces estar confundido y sin fe tal vez debería dolerme pero después de años y años de ateísmo me cansé de avergonzarme de ser ateo ahora soy felizmente ateo la vida no tiene ningún sentido pero bien lo dijo San Pablo comamos y bebamos que mañana moriremos y se acabó que siga la fiesta pongan la música esa es la actitud del cínico cuando se para la máquina de las justificaciones que últimamente se está parando muy pronto en la vida en la medida en que nuestros contemporáneos van renunciando cada vez más a la capacidad de pensamiento crítico y a la capacidad de examen profundo de causas y consecuencias en la medida en que muchas personas le van dando la espalda a su propia historia y a la historia de su pueblo o su país en la medida en que nos vamos encerrando en minúsculas redes sociales que únicamente son cobijas de confort pero no nos abren a la realidad grande del mundo grande no digo que estén malas esas cosas sino que si te encierras solo en eso es como la persona que está envuelta en su manta eso se llama cinismo y el cínico pues va por la vida así con una sonrisa despreocupada dispuesto a encontrar la incoherencia en todo aquel que crea en lo bueno o en lo malo por favor leer sabiduría capítulo 2 ahí está el lenguaje de los cínicos de aquellos que se han despedido de buscar lo bueno y entonces toman una actitud burlona burlesca frente al que trata de ser coherente del que trata de ser justo el que trata de vivir como hijo de Dios la biblia llama eso el lenguaje de los impíos el cinismo es eso ah entonces tu crees en la honradez en la honradez como dicen en argentina me parece dejate de pavadas dejate de pavadas y decime de una vez cual es tu precio ese es el lenguaje del cínico ah tu eres el honrado el honradito ay tan lindo el honradito no me hagas perder tiempo y decime tu precio cuanto queres en este negocio aquí no estoy yo con párvulos para que vengas con estas historias decime cual es tu precio ya te lo pago y salimos de esto ese es el cínico ese es el cínico todo el mundo tiene su precio el cínico cobra su comisión su soborno a todos lo cobra en dinero lo cobra en sexo ustedes saben la cadena de escándalos que hay ahora en Hollywood parece que se ha destapado una olla que destapa otra olla que destapa otra olla y todas están podridas corazón podrido se llama corazón podrido y cual es el lenguaje de todos estos abusadores de mujeres pero yo no tengo duda que también hay la versión masculina y homosexual de eso cual es la versión de cual es el estilo de todos estos abusadores de mujeres entonces tu quieres el papel protagónico en la película que yo voy a producir a la cual le voy a invertir tres mil millones de dólares tu crees que yo voy a apostar por cualquiera lo podríamos conversar esta noche en mi apartamento he comprado recientemente una champaña muy fina y un juego de sábanas que te va a encantar preciosa ese es el cínico quieres subir me pagas a mi me pagas con una dos tres noches de sexo lo que yo te pida ese es el cínico todo el mundo tiene precio todo el mundo tiene precio cuando la máquina de las justificaciones se para o te desesperas o caes en el cinismo o que son tres no nos falta la tercera la tercera es o te vuelves Baruc o te vuelves Baruc y Baruc que es dar la vuelta al dedo reconocer mi miseria pero no para caer ni en la desesperación ni en el cinismo pero un momento a ver espérate si de verdad estoy reconociendo que he sido un desastre como papá o como jefe o como líder o como hijo o como sacerdote porque esto también nos pasa a nosotros si de verdad estoy reconociendo que he sido un desastre como es que hago para evitar o la desesperación que me chupa que me succiona que me llama que me amarra que me marea que me droga lanzarme a la desesperación lanzarme a la nada o lanzarme al cinismo como hago para caminar ahí sin tirarme del lado de la desesperación ni tirarme del lado del cinismo que puede haber ahí lo que hay ahí se llama un nuevo comienzo pero lo que pasa es esto que el nuevo comienzo cuando tú realmente has descubierto tu miseria profunda es algo en lo que tú mismo no puedes creer si tú todavía puedes creer como lo dicen la gran mayoría de los manuales de autoayuda como lo dice el reiki como lo dice la nueva era si tú todavía puedes creer que tienes en tu mente el poder en la mente está el poder puedo programar mis neuronas se llama programación neurolingüística puedo programar mis neuronas puedo empezar a visualizar a partir de mañana como voy a ser voy a ser más alto rubio entonces si tú todavía puedes creer que en ti está la fuerza quiere decir que todavía no has llegado al fondo fondo porque es que a veces uno llega al fondo que significa esta me salió mal a veces uno llega al fondo que significa en esto me equivoqué tengo que admitir que me equivoqué a veces uno llega al fondo que significa hombre no he debido darle ese golpe a mi hijo no he debido hacer eso ese todavía no es el fondo fondo el fondo fondo el fondo fondísimo del fondo es cuando es cuando de verdad tú dices será que esta asterisco 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 vida tiene sentido ese es el fondo 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 cuando de verdad te planteas cuando de verdad la máquina de las justificaciones se apaga cuando de verdad dices no sé qué decir en mi favor y hay personas que hayan llegado a eso si y muchas de ellas han estado han hablado y han crecido nuestros grupos de oración en los testimonios que hemos oído gente que dice yo llegué al fondo no lo hemos oído ese es el fondo fondo cuando la persona realmente dice y ahora qué me mato o qué sin entrar aquí en juicios detallados de valor sobre los distintos movimientos eclesiales esa es la síntesis del testimonio de un hombre al que todos conocemos como Kiko Arguello el fundador del camino neocatecumenal exactamente lo que les acabo de decir este hombre llega a un punto en su vida en que dice ahora qué me mato o qué entonces cuando de verdad se para la máquina de las justificaciones no te sirve decir lo que dicen todos estos cantantes pop bien adoctrinados por Madonna voy a reinventarme voy a programar mi cerebro de otra manera voy a hacer un rato de respiración profunda espalda recta voy a poner la mente en blanco hay personas que cuando intentan poner la mente en blanco les queda la mente en rojo por el aborto que cometieron hay personas que tratan de poner la mente en blanco pero lo que les viene es el recuerdo del daño que recibieron del odio que les tiraron encima o del odio que ellos arrojaron sobre otros entonces cuando no te funciona ni la mente en blanco ni la mente en gris ni la mente en rojo cuando no te funciona tratar de reprogramar tengo que reprogramar mi cerebro cuando no te funciona que te hagan reiki a ver si el poder de las manos las manos magnéticas el poder del cuerpo que se sana solo cuando no te sirve contratar por miles y miles de pesos argentinos un coaching es que todas esas son modas y despistes cuando no te sirve nada de eso cuando has intentado incluso todo eso y en el fondo de tu corazón sabes que el daño es más profundo entonces de verdad me entiendes lo que te estoy diciendo o caigo en la desesperación y digo realmente no hay nada que hacer de nada por nada o caes en el cinismo la vida no tiene ningún propósito pero vamos a disfrutarla así como está y que siga el carnaval pero hay unos pocos entre los cuales está Baruch secretario de Jeremías hay unos poquitos que han sido llamados por el amor de Dios para encontrar el otro camino el otro camino no te lo das tú a ti misma no te lo das tú a ti mismo el otro camino viene de fuera es una voz de fuera es la voz del que te creó y esa voz solamente te dice estas palabras pon aquí tu nombre yo diré el mío tú pon el tuyo Nelson digo yo mi nombre tú dices el tuyo allá en tu corazón Nelson y si yo te hago de nuevo no si tú te haces de nuevo meditando hasta que el cerebro ya no te duela más aprendiendo a hacer yoga estirarte para volver a tus tiempos de bebé en que ponías el talón aquí en la nuca buscando un coaching pagando tratamientos absurdamente costosos porque la gente gasta lo que sea en este tipo de cosas que tal oír esa voz y si yo te hago de nuevo y si volvemos a empezar esa es la frase más hermosa que se puede oír cuando uno se ha equivocado estoy seguro que muchos de los aquí presentes tienen la experiencia de una relación afectiva cercana un verdadero noviazgo con esa persona que a ti te interesa esa persona que tú realmente consideras es único es única en mi vida pero tú te equivocaste con esa persona y tú tratas de rescatar esa relación y tú le hablas y tú le dices con el alma en un hilo y temblando de miedo le dices amor y si volvemos a empezar y si volvemos a empezar y tú esperas lo que te pueda decir esa persona y quizás ella se te queda mirando y dice bueno vamos a intentarlo y te vuelve la alegría y te vuelve la vida con la diferencia de que aquí el que dice y si lo volvemos a intentar y si te hago de nuevo no es el que ofendió sino el ofendido es Dios entonces la gran promesa a mi esto me conmueve la gran promesa de Dios es esa la gran promesa es si tú estás dispuesto yo estoy dispuesto a hacerte de nuevo te hice ya una vez criatura mía eres y en todo dependes de mí sé muy bien que has fallado sé de qué barro estás hecho y sé que ninguna meditación trascendental sé que ninguna escuela de zen sé que ningún método cerebral sé que ningún consejo humano y ningún magnetismo de ninguna manos puede cambiar tu historia porque es tu corazón el que está podrido entonces imagínate imagínate lo que lo que había por Dios lo que había por Dios en el corazón de Ezequiel el día que ese hombre es que eran santos eran muy santos esos profetas muy santos el día que ese hombre abre su boca y dice y de parte de Dios que lo sepa toda la asamblea de Israel esto dice el Señor os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo pondré mi ley en vuestros corazones eso que significa eso significa recreación te voy a crear otra vez porque tú no te puedes crear a ti mismo deja de tontear con tu esas terapias deja de tontear con todo eso tú lo que necesitas es que te haga de nuevo y el único que te puede hacer de nuevo es el único que es señor de la naturaleza y la historia el único que es rey del cosmos y las estrellas el único que hace cantar a los arroyos y despierta en la mañana al sol se llama tu Dios y tu Creador te voy a hacer de nuevo te voy a hacer de nuevo a eso a eso a eso fue a lo que vino el Espíritu Santo en Pentecostés a eso a eso vino a eso exactamente a eso esa es la gran promesa y por eso no era posible no era posible a las fuerzas humanas no era posible las fuerzas humanas no podían lograr eso no había manera no había manera tu crees que todas estas historias de meditaciones trascendentales y de métodos cerebrales la terminología es la que cambia pero tu que crees que había en las religiones mistéricas tu que crees que había en las religiones del arcano tu que crees que había en todos esos ritos y en toda esa multiplicación de cultos que bien conocieron San Pablo y todos los predicadores de la primera hora del cristianismo mira el enemigo malo el enemigo malo sabe reciclarse pero vende siempre la misma basura no digo yo que no pueda haber algún bien en algunas cosas algún bien hay ciertamente si si tu tomas una actitud un poco más positiva ante la vida si te puede ir un poco mejor pero no estamos hablando de poquito más o poquito menos estamos hablando de cuando tu llegas a ese momento en tu vida en el que seriamente te preguntas sigo o no sigo y si sigo me vendo lo que esta pasando ahora con tantas universitarias en los grandes centros los mas famosos de Inglaterra estoy hablando de un Oxford de un Cambridge que esta pasando que por supuesto son universidades privadas y costosísimas entonces a medida que el cinismo se propaga en la sociedad británica las muchachas pagan sus carreras prostituyéndose como se llama la persona con la que se prostituyen tiene un nombre en inglés se llama el Sweet Daddy el papito dulce sería una cosa así que es un Sweet Daddy es un hombre el nombre lo indica es un hombre que tiene 50 60 años de edad o cosa parecida y les paga las enormes cuotas de la universidad pero ellas tienen que pagarle a el con su cuerpo Sweet Daddy se llama eso y ella será la Sweet Dota o como lo quieran llamar y ahí esta y ese es el cinismo y las muchachas ven eso con naturalidad es decir como voy a pagar mi maestria en Oxford bueno me toca acostarme con un viejo asqueroso repugnante pero es el que paga y ya esta eso se llama prostitución y ese es el cinismo ese es el camino del cinismo y es el camino que ha habido desde siempre porque te repito el demonio lo que sabe es reempacar y reempacar y reempacar la misma basura desde el principio de la humanidad el único que puede traer novedad a tu vida es el que tiene la potestad el querer y la sabiduría para mirarte a los ojos como serían los ojos de Ezequiel yo amo tanto ese hombre amo tanto y ese Jeremías cuando Jeremías dice así será la alianza que celebraré con mi pueblo lo querían matar lo querían lo querían destruir a pedacitos porque hablando así estaba mostrando la insuficiencia radical de la ley de la que todos vivían empezando por los sumos sacerdotes y les dice Jeremías así será la alianza que haré con mi pueblo y habla de una nueva alianza y Ezequiel habla de una nueva creación pondré mi ley en sus corazones a eso viene el Espíritu Santo solo el Espíritu es el que te puede de parte de Dios realizar esa obra preciosa cual es la obra preciosa y si te hago de nuevo y si volvemos a empezar y si volvemos a empezar entonces como se sana el corazón podrido el corazón podrido se sana en dos fases la primera fase es redescubrir que existen el bien y el mal esta fase no es tan complicada incluso las personas más cínicas terminan admitiendo que necesitan del bien y del mal yo me acuerdo una vez dando una clase sobre este tema en la universidad soy profesor en la universidad allá en mi país dando una clase había un muchacho que tomaba un poquito así como la pose del cínico y de que todo el mundo tiene su precio esa clase de frases y el me decía realmente lo bueno y lo malo han sido siempre la conveniencia del poder de turno tenía esa clase de lenguaje nihilista ese lenguaje que pretende destruirlo todo y entonces nada más se me ocurrió hacerle esta pregunta y creo que fue una buena idea lo miro y le pregunto a ti te gusta que te mientan no 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 me gusta tú puedes decir en abstracto que el bien y el mal no existen pero a ti te gusta que te roben no te gusta que te mientan no te gusta que la persona con la que estás te sea infiel no entonces fíjate como aún las personas que pretenden ser más cínicas terminan admitiendo que necesitan unos ciertos parámetros por lo menos para su propia conveniencia dice Dios y si te hago de nuevo y si te hago de nuevo y esa promesa esa promesa casi nadie se la entendió a Cristo casi nadie porque que significa que el nos va a hacer de nuevo significa que tu inteligencia va a adquirir una nueva capacidad de comprensión que tu voluntad va a poder gustar lo que antes no gustaba y va a poder rechazar a tiempo lo que antes le ganaba porque el Señor reinando en ti a través de su espíritu va a hacerlo él va a hacerlo eso es absolutamente maravilloso y donde está sucediendo eso en que continente en muchos lugares también en esta preciosa Argentina aquí está sucediendo aquí está sucediendo y te lo voy a demostrar muy fácil muy fácil te lo voy a demostrar eres tú una de esas personas que decía esos carismáticos son unos locos fanáticos exagerados que se meten cuatro y cinco horas en un salón donde ya la ventilación no da que tipos tan payasos tan exagerados tú decías eso y hoy estás aquí levante la mano pero no aplauda no aplauda levante la mano el que puede repetir lo que yo dije que creías que eran unos locos fanáticos exagerados y hoy estás aquí y hoy estás aquí mira y hoy estás aquí y hoy estás aquí ahí está permiso levanto la mía date cuenta date cuenta eso se llama una mente nueva romanos capítulo 12 transformados por la renovación de vuestra mente sabes como se dice mente nueva en griego metanoia 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 se suele traducir por conversión metanoia la mente nueva la mente renovada la mente distinta la mente que Dios te da cuando dice San Pablo que a mi me da escalofrío cuando dice San Pablo primera corintios capítulo 2 debe ser nosotros ya tenemos la mente de Cristo oye que nivel de acción del espíritu para llegar a decir esa frase y nos pide lo mismo a nosotros en filipenses capítulo 2 tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo el cual siendo de condición humana no se no consideró como rapiña hacerse igual a Dios al contrario se anonado a sí mismo filipenses capítulo 2 entonces que es lo que hace el espíritu el espíritu lo que hace es darte el pensamiento nuevo el espíritu lo que hace es darte que el corazón nuevo el sentir nuevo de manera que lo que antes me parecía aburrido de repente me deleita de repente me deleita hay una historia que la he contado en muchos lugares la voy a repetir aquí también sobre todo porque es vergüenza para mi alma vanidosa orgullosa cuando yo era niño me daba pereza a la misa y le tenía yo tanta pereza a la misa te repito esto me avergüenza profundamente que en mi corazón egoísta de niño por eso estoy convencido que niños y niñas también tienen sus pecados porque yo fui niño en mi corazón egoísta de niño yo quería que comulgara poquita gente para que la misa se acabara rápido ese era mi nivel de egoísmo y ahora me tienes haciendo mil días de 35 40 45 minutos para que para que sufran ustedes no lo que quiero decir es lo que quiero decir es que Dios de verdad lo cambia a uno y si te hago de nuevo la gente que ha tomado en serio esa expresión esas personas las que han tomado eso en serio han experimentado ese poder y sabes porque estamos hoy aquí para vivir esa experiencia y si te hago de nuevo y si te doy el corazón nuevo y si te doy la esperanza nueva no la esperanza basada en razones argumentos deducciones planes proyectos si yo te doy mi esperanza la mía la que tú no puedes ver ni entender yo te la voy a dar y si yo te doy esa fe la que mueve las montañas y si yo te doy esa caridad que lleva a orar por el que te ha perseguido y si yo te hago de nuevo esa es la gran promesa a que vino el Espíritu Santo entonces bueno tenemos dos respuestas y con esto terminamos ya me están haciendo ahí las señas respectivas tenemos dos respuestas la cara que me hacen es padre ya no se desquite más con nosotros entonces mira las dos respuestas cuáles son primera a que vino el Espíritu Santo a arrancar el corazón podrido para dar un corazón nuevo la otra respuesta es vino el Espíritu Santo para hacer realidad en nosotros esa promesa el único que podía crearme quiere ahora volverme a crear a eso viene el Espíritu Santo de pie por favor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el principio de siempre por los hijos de los hijos amén